¿Cuál fue el peor accidente que tengas memoria que te pasó de chiquito? Que estuviste al punto, al borde de la muerte. No al punto ni al borde de la muerte, pero el que más me dio miedo, güey. Una vez una yegua empateó la espalda y luego brincó arriba de mí, güey. ¿Un qué? ¿Una yegua? ¿Un caballo? Ah, una yegua. Ajá. ¿Te pateó la espalda? Ajá. Y luego la más la vi que brincó así, pasó arriba de mí. Pues me dio un chingo de miedo, güey. Dicen que las patadas de caballos te pueden dejar inválido, güey. Sí, sí, sí. Pero no, la neta, para mi suerte, nada más fue como el puro empujón. Nada, si me hubiera dado la patada bien, pues ahí queda. Aparte, estaba súper niño, güey. ¿Por qué te empujó, güey? Porque yo andaba, yo siempre de niño me escapaba, güey. Y me iba a las caballerizas, güey. Y había un caballo, este, que siempre está en mi corazón, se llama Topacio, güey. Que con él, o sea, una vez cuenta de mi mamá que me les perdí, güey. Fue como, no mames, a ver si no está. Y que me encontraron con los caballos y pues era peligroso, ¿no? Sí, claro, güey. Y yo andaba, dicen que el caballo nada más me veía y yo andaba entre sus, pues estaba bien morrito. Yo creo que tenía como un año, dos años. No, como dos años. Este, y andaba jugando entre sus patas y me colgaba de su cuello y me cargaba y me subía como podía. Por eso siempre me han gustado mucho los caballos, güey. Pero esta yegua, pues no la conocía mucho y yo pensaba que era igual que Topacio, ¿no? Y según yo la agarré, güey, para, y casi con una cuerdita, se la amarré. Y según yo íbamos paseando y huevos, nada más me dio el pinche empujón, abrico. No le gustó en lo absoluto, güey. No le gustó. Pero patada por atrás. Sí, sí, sí. O fue patada... Por delantera. O sea, delantera. No mami. Pero te digo que tenés la espalda. Sí, pero yo como... No, pero no estuvo de caballeros eso, güey. Sí, me dio... Cuando tú le estabas dando la espalda, te lanzó la patada. Sí, no, yo voy culera, la neta, güey. Sí, pero, o sea, no me pasó nada grave, pero pues sí me cagué, güey. O sea, fue como, no mames. No, también porque, nada más digo, mis ojitos de repente voltearon y vas a ese pinche caballote brincando arriba de ti, güey. Sí me cagué, güey. Yo creo que sí me hubiera traumado con los caballos, güey, con esa. Sí, güey. No, la neta, y me maman. Pues yo soy de caballo, güey, a veces. Y me maman, o sea... Creo que hasta le perdí más el miedo, güey, con eso. Ah, pues lo tomaste bien, güey. Yo me acuerdo de una que me cuentan mis papás, que era... Yo estaba así chiquito, como tú dices, uno o dos años. Yo creo que hasta más chiquito. Me estaba... Me gustaba mucho jugar con mi papá y mi papá jugaba a que me lanzaba, güey. O sea, me lanzaba así al aire y me volvía a cachar. A mí me encantaba, güey. La sensación me fascinaba. Y dice que una vez me lanzó y me lanzó con más fuerza de lo normal. Entonces, por alguna razón, no me pregunte esto, Cayo. ¡Pum! Me caí, güey, sí. O sea, lancé y nadie me cachó y ¡pum! Y huevos. Y huevos al piso, güey. Y me lastimé mi pie, evidentemente. Pero no pasó de ahí, güey. Nada más fue el susto. Ajá. Me lastimé mi pie. No sé, te mentirías si me llevaron al hospital. No creo porque... No, no. Pero sí fue como... ¡Au! Es que es un buen vergazo, güey. Un gran, un gran... Un gran golpezón. Aparte porque estás confiando en la persona. Sí, güey. Le entregas toda tu confianza. ¿Pero qué tuvo que haber pasado, güey? No sé, güey. Es que no, no. No fue que me lanzó y se volteó y se volvió. No, no, no. Es que siempre falla. Fue como que no me cachó bien. Es que siempre falla ese juego. Ese pedo siempre falla, güey. Sí, güey. Siempre falla. Tarde que temprano se te va a caer, güey. Va a valer madre, güey. Y ¿sabes qué es lo peor? Que es un juego que le gusta a los dos. Sí, güey. Entonces no lo dejas de hacer, güey. Entonces cada vez que intentas, es otra probabilidad de que caigas al piso, güey. Y ya después de ahí, ya no volvimos a jugar así. O sea, me dejó de lanzar. Pues sí, yo ya no. Y sí, güey. Pero nada grave, ¿eh? Nunca he tocado yo el hospital. Nunca me han intervenido quirúrgicamente. No, quirúrgicamente a mí no, pero sí he terminado en el hospital. Pero ya más grande, güey. O sea, ahorita me acuerdo algo que sí hice de morrito, que me arrepentí toda la pinche vida en kinder, güey. No traía el pelo largo, güey. Pues lo traía normal, güey. Güey, me metí las pinches tijeras, güey. Y agarré así, güey. ¿En el pelo? En el pelo, güey. Pues nada más, güey. O sea, me metí aquí, güey. Así, ya era de noche, güey. Me acuerdo, güey. Estaba en la casa y agarré. Y yo, ay, sí. Y me empecé a cortar, güey. Y ya de repente cuando llegó mi mamá, dice, ¿qué estás haciendo? Pinche, que todo pelón de aquí, güey. Me tusé, güey. No, madre. Y ya me llevaron con una amiga de mis papás en la noche, güey. Fue todo en caliente, güey. Y llegué yo y dije, ay, güey, pues, ¿qué va a pasar? Me van a cortar el pelo y ya, güey. Y de repente dijo, no, es que te tenemos que rapar, güey. Rapa, claro. Te tengo que rapar porque ya te chingaste el pelo y me puse a berrear, güey. No, mami. Y llegué al kinder, güey. Pues me llevé una gorrita, güey. No me la quería quitar, güey. Porque ya sabía que me iban a hacer burla, güey. Dicho y hecho, güey. No pasaba de pinche cabeza de foco, güey. Huevo. De huevo. Y aparte, pues, yo tengo la cabeza muy grande, güey. Desde morro, güey. ¿En qué año estabas, güey? No mames, iba en kinder. Yo creo que tenía como cinco años, güey. Pero qué ojetes. Sí, güey. Es que ya le hicimos unos ojetitos, güey. Sí, güey. También qué pinche Gasparín, güey. También me decían, güey. No, lo peor. La única vez que me rapé fue esa, güey. No dimensioné el daño y sí la sufrí, güey. La neta, güey. Es que, güey, eso es muy común. Eso de que te cortes el pelo porque sí. Es que yo creo que de chiquito piensas que sí te lo estás cortando bien y que así se hace. Ajá. Pero no sabes que nada más te lo tienes que emparejar con qué tanto lo cortaste. ¿Nunca te pasó la del chicle? ¿Que me lo pegaron? Que te dormiste y traías un chicle de la nada en el pelo. No, eso sí nunca me pasó. A mi hermanita le pasó y no le fue muy bien tampoco. Mi hermanita. Qué madriza, güey. Siendo niña, el pelo más largo, güey. Qué chinga, güey. Creo que no la raparon, pero sí le... No recuerdo, güey. Sí, le cortaron un buen trozo. Verga, güey. Por un chicle. No, nada más de pelo fue eso. Sí, eran unos culeritos, eh. O sea, había raza bien manchada y bien rara en mi escuela, güey. Bueno, siempre había gente rara, güey. Pero sí, güey.